Como es la cosa que viene el músculo que viene en una cárcara del mal Como que se llama esto en español Oyster Oysters Toma A ver Dario me esta preguntando que va a estar aquí el lunes No No sabe que no Que si va a haber alguien aquí el lunes pa Que se va a mandar alguien al que ya Porque es que se sigue bajando agua en el cuarto al agumbillo de Bolívar Pero sin duda las reacciones de Maradona acapararon toda la atención Y el centro que me se asustaron Me baja agua Ostras Estos son ostras Ostras fritas Otras cosas Ostras Mira eso Tu sabes lo que ostras Eso es frita Supongo que te compre El campo verde y amarela será recordado por sus goles pero también por los cientos de memes de Neymar La cayuda del brasileño se convirtió en tendencia y dio vida a la respuesta Mira ese pan de esta respuesta Y si tuvimos que hacer a los latinos nos quedan esperar y de esto se dicen las retinas Julio de los que se vengan a la semana Seguiremos celebrando esta gran fiesta con boleras y inscritos Yo no confío mucho en esto En esto En esto Yo como que le veo como que eso está como lleno ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está lleno? ¿Qué es lo que está lleno? Eso es Eso es Eso es Eso es Eso Pues 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 Que pienso que eso tiene agua Coge agua ¿no? No tiene porque si tuviera, tuviera manchado Lo que hicieron A Neymar tras la eliminación de Brasil y del mundial La hinchada de México modificó la letra de la canción Adiós amor de Cristian No da ninguna burla a los delanteros del país en Germán Como ustedes recordarán En el partido ante México Pues estuvo repleto de escenas en donde el rival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!